Adorina, un placer conocerte. Igualmente, yo soy mexicana. ¿Mexicana? Mexicana. ¿Historiadora? Historiadora. Signéfilo, empedalbido. Ah, ¿estudiante de catalán? Sí, estudiante. ¿Bailadora? De flamenco. Paulina, ¿es duro ser bailadora en México? Bueno, es duro ser artista en México. ¿Sí? En general. ¿Por qué? Pues complicado, ¿no? Desde la cultura que tenemos, bueno, por lo menos como en mi rigor educativo de familia de tienes que acabar la universidad y después irte a hacer un máster y luego un doctorado, en fin. Pues tengo clases de lunes a jueves por las mañanas y por las tardes. Sí, muy de mañana, a las nueve de la mañana. Y luego por la tarde, a las seis de la tarde, como de seis a ocho. De pronto doy algunas, bueno, bastantes clases particulares al mediodía, a dos de la tarde, por ahí. Pero sí, en sí, todos los días. Y los fines de semana, pues, a ensayar. Sí, todo el tiempo. Mi padre es matemático, entonces es súper riguroso, ¿no? Entonces, desde que le dije que quería ser bailarina, fue como, ok, todo sí, pero en plan hobby, ¿no? Ya cuando, bueno, yo estudié historia, pero nunca me dediqué y en verdad fue mera vanidad intelectual. Nunca fue como que quisiera dedicarme a la historia, que me fascina y a la fecha lo único que leo es historia. Quisiera preparar un curso, como hablábamos el otro día, de historia de Cataluña, que ahora estoy como bastante en el tema. Me gustaría, pero bueno, solo lo tengo estudiado, en verdad nunca he impartido una clase, pero me gustaría, me gustaría bastante. He dado clases como de Grecia y Roma, pero de Cataluña no, pero tengo muchas ganas. Sí, estoy leyendo a Pierre Vilar, que es la historia, así se llama, la historia de Cataluña, son como cuatro partes. Y, bueno, Cataluña antigua y Cataluña moderna. Están muy buenos. Yo desde los 12 años bailo flamenco, a través del cine, fue que, bueno, yo bailaba de toda la vida. Mi papá sí, claro, el ballet ruso, como tenía esa cuadratura y disciplina, desde niña me metió al ballet, muy chiquitita, a los 4 o 5 años. ¿Ballet ruso por qué? Bueno, él como matemático, pues adora a los rusos y los, ¿no? Entonces, como que si el ballet, ¿de dónde es? Pues de Rusia y entonces hay que meterla a una escuela de ballet, pero ruso. O sea, no francés, no español, no mexicano, no, ruso. Hasta que un día regresé a casa, o sea, no es por mitificar la disciplina rusa, pero es verdad que mi profesora era muy antigua, entonces nos golpeaba. Llegué un día golpeada a casa y, bueno, ya fue cuando mi padre decidió que no. Además, algún punto que tiene el flamenco, que creo que no tienen otras danzas, es que la bondad que tiene con la edad. Incluso entre más grande eres, mayor de edad, pues, conformas más experiencias, más sabiduría y se nota en el baile, eso se nota en el baile, ¿no? Y finalmente, pues, no es como una bailarina de ballet, que a los 40 años ya tiene que quitarse de bailar. El flamenco es muy noble y quizá en escenarios hasta los 70 años, ¿no? Claro, te quedan las clases y demás, pero es muy noble con eso. Además, se nota la madurez y la edad en una persona entre más mayores. Es como que baila mejor porque ha vivido más, tiene más conocimiento, experiencias. Y eso también me gusta mucho, que no pienso que a los 35 me quedan 5 minutos y ya está. Y seguí bailando, danza contemporánea, jazz, hawaiano, o sea, intenté todo. Hasta que un buen día, a los 12 años, vi la película de flamenco de Carlos Aura. Porque en casa, eso sí, siempre, el cine y los libros eran como el leitmotiv, o sea, todo el tiempo se leía y se veía cine siempre. Vi la peli esta de flamenco y me enamoré y decidí que yo quería ser bailadora de flamenco y busqué clases de flamenco. Y a partir de ese momento, pues, ya, hasta la fecha que ya van 22, o sea, 23 ya, tengo 35. ¿Por qué te quedaste con el flamenco? ¿Qué tiene flamenco que no tengan otros bailes? Pues creo que es como la danza donde puedes ser más libre. Yo creo que lo interpreto un poco como el jazz, ¿no? No hay como, hombre, por supuesto que hay una estructura, pero no hay lineamientos a seguir que si te sales de ello lo estás haciendo mal. ¡Vamos! 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Coloco, miro y 1, 2, 1, 2 y 3. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 5, 6, 7, 9, 10. 5, 7, 10. Y no tienes que interpretar un papel. Si estás contenta, bailas contenta. Si tienes una decepción, bailas con la decepción. O sea, no tienes que eso, representar algo. Entonces, creo que es lo que lo hace el arte dancístico más libre de todas las danzas. Pues sí, desde ese momento y ya después como a los 20 años, por ahí, ya empecé a ir a España cada año a estudiar. Me iba tres meses, tomaba clases. Después estuve un poco en Francia porque mi bailador, el gran maestro favorito vive en París. Y bueno, eso. Y después, claro, ya cuando entré como a los 15 años a estudiar en forma, mi profesora, Mercedes Amaya, de toda la vida, es la sobrina de Carmen Amaya, la más grande bailadora de todos los tiempos, catalana. Sí, bailaba discalse en la Barceloneta. Claro, en la Barceloneta, en el Somorrostro. Y pues ya, de ahí, de ahí como que me dediqué solo a bailar, a bailar. Esa es la conexión con tu cariño por la lengua catalana y la cultura catalana. Bueno, en un punto, al mismo tiempo, eso que el flamenco, ¿no?, de Carmen. Y bueno, hay muchísimos grandes artistas del flamenco que como que no se vincula directamente por lo menos de la gente, o sea, la gente que está alrededor y no está metida en este arte. Como que piensan, el flamenco es andaluz y ya está, ¿no? No, hay una riqueza de flamenco catalán que no te puedes imaginar. Por esa parte, y bueno, también desde muy niña, también en casa siempre todo era Dalí, 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 Picasso, 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 Gaudí, Gaudí, Gaudí. Entonces, claro, ¿no? No, Picasso era andaluz. Bueno, pero como que todo su... Sí, hizo una gran carrera. Ajá, y casi toda, bueno, gran parte de su obra está ahí, ¿no? Sí, pero bueno, Dalí sobre todo, Dalí sobre todo y leer la vida de Dalí y todo esto. Entonces, claro, yo recuerdo que de niña, como con 10, 11 años, yo fantaseaba, ¿no? Como, uy, un día voy a estar en Figueras y voy a pisar el Museo Trato de Dalí, no sé qué. Y soñaba con Porligat y soñaba con Cadaqués. Y en verdad, cuando estuve ahí, cuando pisé Cadaqués, fue como decir, guau, no era un sueño, esto existe. Porque bueno, a la fecha es yo creo que de los lugares más hermosos que he conocido y de mis lugares favoritos, ¿no? ¿Se puede vivir del flamenco en México? Sí, 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 sí. Bueno, te tiene que gustar la docencia. Si aspiras solo a pisar los escenarios, no. En una época, sí. En los ochentas que había muchísimos tablados y podías trabajar tres, cuatro shows por noche, de jueves a domingo, por supuesto. Y ya dormías lunes, martes, miércoles. Pero ahora no, y menos con lo que nos acontece. Pero si te gusta dar clases, sí, 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 que se puede. Con lo que te acontece, o sea, con la pandemia, ¿das clases en Zoom o online? Pues ahora mismo, ahora comenzamos ya a dar algunas presenciales con muy poca gente, con mascarilla, distancia, claro está. Pero todo el año pasado fue todo por Zoom. Y pues al principio como que la gente es súper entusiasta, pero es muy complicado tomar una clase, pues yo creo que de cualquier arte por pantalla. Porque es lo más impersonal del mundo y necesitas, si no bien tocar a la otra persona, pues sentir su esencia, ¿no? El espíritu y estar ahí y como, pues para corregir los pasos tienes que mirar a la otra persona. Es muy difícil, es muy difícil. Nos hemos tenido que adaptar. Si bien es una herramienta que ahora nos da las posibilidades, por ejemplo, ahora viene el Festival de Flamenco de Jerez, ¿no? Que es en mayo, pues claramente por el tema fronteras y tal mucha gente de varios países no podremos asistir. Pero habrá clases por Zoom o habrá alguna que otra, alguno que otro espectáculo vía streaming. Entonces, pues es una oportunidad, pero al final no es lo mismo. No es lo mismo. Las artes escénicas se tienen que vivir ahí. Sí, complicado. Y tienes entonces un estudio y enseñas flamenco? Sí, yo tengo un pequeño estudio por la zona centro de la Ciudad de México y también doy clases en una academia de danza. Sí, pero igual el que va de espaldas o igual. Olvina, ¿tú nos invitarías a tu estudio? ¿Nos enseñarías? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y nos darías una clase de flamenco? Sí, por supuesto. Yo no sé bailar. No. No, pues no. Con las sardanas, ¿no? Justito. Lo que no sé es contar. No sé contar. No ha venido nunca. Ya, no, bueno. Pero eso no tiene nada que ver. No, no, bueno. Yo algo te enseño. Seguro que tienes ritmo. No lo sé. Pero bueno. Lo puedo intentar. Vale. Estoy en un momento de mi vida que ahora intento todo. Ya. Bueno, pues un placer. Y nos empezamos. Vamos a tu estudio. Sí, claro que sí. Y nos ponemos qué tipo de ropa tengo que llevar. Unas mallas. Unas mallas. Pues que estés cómodo. Que te sientas bien. Y ya de principio pues no necesitas zapatos. Está bien así. Entendido. Pues vamos a otro estudio. Genial. Venga. Uno. Pa. Regreso. Dos. Tres. Pa. Tres. Tres. Pa. Tres. Pa. Tres. Pa. Tres. Pa. Pa. Y adelante. Me recojo, me recojo. Dos. Pa. Tres. Pa. Al otro lado. Pa. Pa. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ya está aquí. ¿Quieres seguir? ¡Gracias!